¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cash Hoy voy a enseñaros la nueva pintura especial chicos, espero que os guste Como ya sabéis se necesita dinero, dinerito para comprarla Ahí, el buen cash Y nada, voy a pagar la oferta con la que me van a dar 250 gemas Que no me van a venir nada mal Ya la tenemos, piel especial desbloqueada Puedes aplicarla en cualquier... Bueno chicos, creo que voy a coger el coche espectro Y nos vamos a ir a mazmorras a jugar Vamos a elegir la nueva pintura especial Ahí está, esta nueva piel Que está muy chula Mirad como queda en el coche Y nada, voy a meter en mazmorras Os voy a dejar unas cuantas partidas para que veáis bien esta piel Si el juego quiere y me deja que os lo enseñe Y nada, me despido por aquí chicos Dejad un like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo de Crash of Cash Que ya pasa S Presidente en nuestra 난ad de Molina Vamos a ver Y nada Vamos a ver Y nada Qu commission ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!